El pasavallas es un movimiento que utilizamos para superar un obstáculo que nos encontramos de frente. Es uno de los recursos dentro de esta categoría más rápidos y seguros que podemos utilizar, y sin duda uno de los que más utilizamos. Aunque la técnica es algo menos compleja en comparación con la de otros movimientos, es importante perfeccionarla bien para que el nivel de riesgo roce siempre el cero. Y sin más que presentar, vamos a ver las diferentes formas en las que podemos hacerlo. Utilizando las dos manos... Utilizando un pie para frenar el impacto... Con una sola mano... O con una especie de corte o cambio de pierna que ya veremos luego para qué sirve. ¡Vamos con la primera! Sin duda es el recurso que más utilizamos cuando estamos muy próximos al obstáculo. Solemos hacerlo bajando una pierna cuando estamos ya arriba para reducir el impacto. Pero vamos a empezar desde algo más básico. Nos situamos frente a lo que queramos sobrepasar, colocamos las manos, flexionamos las rodillas para coger impulso con las piernas y con los brazos, e intentamos apoyar las dos piernas arriba, soltando una mano porque si la tenemos ahí no podremos meter las piernas. Una vez que estemos arriba utilizaremos la mano que tenemos apoyada para empujar el obstáculo hacia el lado contrario al que vayamos, es decir, hacia atrás. E intentaremos bajar las piernas. Lo intentaremos un par de veces, flexionamos, subimos las piernas y empujamos para intentar pasarlas. También podemos hacer un impulso extra con las piernas que tengamos arriba para pasar. Cuando hayamos cogido un poco de confianza y nos veamos seguro para pasarla, simplemente con un pequeño impulso extra podremos pasar sin problemas. De esta forma cogeremos confianza tanto con el obstáculo como con el movimiento en sí y empezaremos a entender el efecto fricción que ejerce la mano sobre el obstáculo, ya que no solo apoyamos la mano sino que empujamos el obstáculo hacia el lado contrario al que vamos. Vamos con la segunda. Primero lo veremos y practicaremos desde cerca y luego desde lejos. Nos acercamos al obstáculo, apoyamos una mano, subimos un pie, saltando también con el de abajo, porque si intentamos subir solo con este, aparte de que nos costará mucho más y el obstáculo es alto, no lo vamos a conseguir. Hacemos un pequeño salto. La punta del pie tiene que estar mirando al frente y la rodilla no tiene que estar estirada, sino recogida. ¿De acuerdo? No subimos con la rodilla así, subimos con la rodilla un poco recogida. Y una vez aquí, pasamos la otra pierna y buscamos el suelo con ella. Lo repetiremos un par de veces para empezar a coger el truquillo. Mano, salto, pie, paso el otro pie y voy. La mano que tenemos en el aire y no apoya en ningún sitio, podemos primero acercarla al pecho y luego alejarla, porque luego en carrera vamos a ver cómo en el salto para equilibrar nuestro cuerpo la vamos a dejar un poco más atrás. Vamos a verla ahora en carrera. La técnica de esta forma es bastante distinta a lo que conocemos como pasavallas, porque no nos lanzamos y apoyamos la mano en primer lugar como veremos luego. Nos lanzamos igual que en un salto de longitud, a veces con el cuerpo un poco inclinado, pero otras veces ni siquiera eso. Saltamos y empezamos a recepcionar con el cuerpo recto y mientras inclinamos un poco el cuerpo, sacamos un pie y bajamos la mano para equilibrar. No obstante, vamos a trabajarlo con el cuerpo un poco inclinado porque se asemeja más a la técnica del pasavallas. Vamos desde cero. Dejaremos un pequeño espacio para coger carrera. No hace falta que sea tampoco muy grande y antes de correr hacia él, tendremos pensado ya el pie con el que vamos a saltar. Porque si saltamos, por ejemplo, con el pie izquierdo, ya sabemos que nos vamos a inclinar hacia ese lado, que el obstáculo lo vamos a tocar con el otro pie, que vamos a apoyar la mano izquierda y que vamos a caer primero con el mismo pie que hemos saltado. Pero vamos a hacerlo por pasos, ¿de acuerdo? Primero vamos a saltar con un pie e intentar quedarnos arriba. Por supuesto, podemos buscar un obstáculo más bajo. De hecho, deberíamos. Flexionamos y nos inclinamos y apoyamos la mano y sacamos la pierna. Vamos a practicarlo un par de veces. Flexión e inclinación, apoyo y sacar la pierna. El paso de subir el cuerpo es innecesario y puede que un tanto absurdo, sí. Al menos cuando vayamos rectos en carrera. Y por eso, tras hacerlo un par de veces, nuestra mente lo irá eliminando e inconscientemente iremos bajando la altura entre nuestro cuerpo y la parte superior del obstáculo. Hasta conseguir la ideal. Pero es que además, habremos aprendido a bajar estando ya en una altura y a salir, digamos, desde ángulos más verticales. Vamos con la tercera. La única forma que vemos en otros vídeos bajo el título de pasavallas. Al igual que en el paso anterior, cogemos distancia frente al obstáculo y saltamos con la misma pierna que vayamos a apoyar la mano. Si saltamos con la pierna izquierda, buscaremos el muro con la mano izquierda. A la vez que nos inclinamos, la otra pierna, tras subir, se queda arriba esperando agruparse con la pierna que hayamos saltado. Tocamos con la mano, empujando el obstáculo hacia atrás, pasamos las piernas y apoyamos primero el pie con el que hayamos saltado. Frenamos el impacto y seguimos corriendo. Si al otro lado del obstáculo tuviésemos una altura grande, no solo caeríamos con los dos pies, sino que además tendríamos que rodar. Si nos da miedo, sobre todo al principio, podemos desarrollarlo, como hemos visto en las formas anteriores o en los bordes de los objetos. Probando suavemente, utilizando bien la técnica e ir subiendo más y más las piernas. Y vamos con la última. Esta forma de hacer el pasavallas no es más que una combinación entre la segunda y la tercera técnica. Y es que, al saltar, podemos ir buscando el obstáculo con el pie que subamos y hacer un corte con los pies para que el pie con el que hayamos saltado primero se sitúe en el frente y podamos recepcionar. Y como siempre, apoyamos la mano para enderezar el cuerpo y caer con el pie que hayamos saltado primero. Siempre menciono o hablo de varias formas porque creo importante contar con el mayor número de recursos posibles. ¿Cuál es la mejor forma para hacer el pasavallas? Las cuatro. No hay una forma mejor que otra, simplemente son diferentes. En un momento utilizaremos una y en otro otra. Pero no depende ni de la dificultad ni del riesgo. Depende únicamente de nosotros.